y este es el vlog numero 2 estamos en cabaño puertorrique en un gym que se llama elevate factory vamos a darle un par de díceps con un poquito de díceps estamos activos vamos a darle sin ni que haga ninguna vamos allá vamos a darle ahora como están viendo después de ese pre-workout empezamos a trabajar lo que es la espalda con los delis ahí empezó julio con un plato creo que le da 4 o 5 reps luego de julio ahora estoy yo ahí preparándome ahora que estoy viendo en el vídeo veo que la postura no fue la mejor suerte que tenía la correa phil rich no llegó a tener la correa creo que estuviese ahora mismo en el hospital allá en emergencias o correa phil rich luego de yo casi morirme con esos dos platos julio le añade 20 litras de encarado pues porque si luego de ese ser de julio pensé que podía darle con esas 20 libras adicionales pero me quedé en el mismo plato con dos platos básicamente controlando lo que es la postura no quería probarme más de lo que estoy ahí luego de los delis pasamos a este ejercicio no me pude grabar porque el teléfono se nos quedó sin batería pero ahí tienen a julio donde la espalda luego de ese ejercicio seguimos trabajando a la espalda activo a julio obviamente dándole con 400 libras es el efecto del pre-workout ahora que estoy ayudándole con la mitad de color le estaba dando julio controlando el movimiento y el peso luego de ahí ya empieza aquí ya a trabajar lo que son los bíceps aquí vemos a julio donde le el último set de lo que es la espalda y para terminar un poco de tríceps ahí le dimos tres sets de 12 repeticiones controlando el peso ya salimos del gym gracias por ver este vídeo como ya vieron lo vimos en el hoy factory en cada año puerto rico un 100% recomendado me encantaron las luces el ambiente de la gente de 10 de 10 aquí están viendo mis redes sociales aquí están viendo las redes sociales de julio del el like del en su parte que por ahí vienen muchos blogs mucho contenido ya vieron el episodio 1 ya vieron el blog 1 este va a ser el blog 2 por ahí venimos con el episodio 2 con kaleb y el blog 3 va a ser con julio y con un invitado sorpresa así que pendiente de like su parte y va a ver si va a ser rich y